No puedo estar sin él, me muero por su amor, no dejo de llorar buscando una razón Porque juega conmigo, está dañando mi corazón, no sé por qué aún le quiero yo Él está jugando con tu vida, y se está burlando de tu amor Cada vez que viene tú le mimas, y le sigues dando el corazón Él nunca hace caso a tus caricias, y se va de nuevo con su amor Él siempre te engaña con sonrisas, y tú le perdonas por su error Y le quieres tanto que te olvidas, y de nuevo tienes la ilusión De que aún te quiere y es mentira, no le importas nada, déjalo No puedo estar sin él, me muero por su amor, no dejo de llorar buscando una razón Porque juega conmigo, está dañando mi corazón, no sé por qué aún le quiero yo Tú siempre le das todo el cariño, y nunca le llega al corazón En sus pensamientos solo hay sitio, para estar con ella, entiéndelo Solamente quiere estar contigo, cuando ella le dice que no Ya sé que tú estás enamorada, y que ya no encuentras solución Pero yo no sé por qué te callas, y le sigues dando la razón Porque no le grites que se vaya, y que nunca vuelva, piénsalo No puedo estar sin él, me muero por su amor